La cumbia es la identificación de la costa, la identificación de Colombia en el mundo. La cumbia es como se identifica a Colombia con el café, entonces en Colombia se identifica con la cumbia y el café. ¿Ustedes de dónde creen que nace la cumbia? No, la cumbia es completamente, es indígena. Es indígena. ¿Por qué, maestro? ¿En qué sentido? Mira, especialmente la flota de millo no la toca ningún tipo de acabe del centro. Un río no la toca la flota de millo, la toca siempre el café de millo. Y una flota de millo la evito a tocar a muchos niños. Es decir, que la han elaborado de las millas de millos. No es de las millas de millos directamente, sino de una planta que se llama carrito. De ahí se la vean la... Pero los tambores, maestro. Los tambores con millas son de los niños británicos. O sea que podemos resumir que la cumbia es el resultado de la raza indígena negra y española. Exactamente, eso es lo que yo quería decir, pero no sabía cómo. Muy bien, muy bien. ¿Usted cree que la cumbia va a morirnos? No, eso no. Mira, 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 no estoy esperado que van tocando la cumbia. No, no estoy esperado. Deciden que es un ser más de tocarla como debe tocarse. Maestro, ¿qué aporte le ha hecho a la cumbia? Bueno, el aporte que he hecho ha sido sacar, es decir, hacer música de cumbia. Y asistirle a toda la juventud, asistirle a todos, porque ellos van a la casa a pedirle al maestro qué nuevo hay. Entonces, es un tema nuevo que se los interpreta y se lo aprende a ellos sin decirle cuidado. Solamente lo que estudian debe tener en cuenta, debe tener pendiente, es que al interpretar un tema, diga, este es el maestro. ¿Usted es de Patisco, no? Yo soy de Patisco, por el movimiento de Moscú. ¿Usted recuerda que cuando usted estaba niño, la cumbia se interpretaba como se toca ahora? Bueno, en la región mía, la cumbia se interpretaba más rápido. ¿Más rápido? Más rápido, la cumbia es más lenta y más rápido. Entonces, aquí, cuando llegaba a Tlático, fue donde vine a descubrir que la cumbia es completamente lenta. ¿O sea que en su región era más rápido? Más rápido, exactamente. Así que, no, y mucho ritmo que tenía yo, rapido. Entonces, me tocó, porque yo ingresé a la cumbia afro-deña. Entonces, fue cuando comenzé a probar la cumbia como debía tocar. ¿Vosotros, usted se considera como un revolucionario de la música fotórica? ¿Usted ha hecho nuevos aportes, nuevos giros? Bueno, la revolución en el sentido de modernizar un poco la cumbia, es decir, comercializarla. Porque yo, interpretando cumbia una noche de baile, una noche de un matrimonio, entonces, yo tengo que interpretar ritmos diferentes a la cumbia. Como tocarle una puya, tocarle un ritmito, es decir, una guanata de copertina y ritmos al lado. Pero, ¿usted es partidario de que la cumbia evolucione? Claro que sí, soy muy partidario. Claro que sí. Pero que conserve sus raíces. Que conserve sus raíces, que no pierda sus instrumentos. Es decir, que la cumbia sea como se está haciendo aquí en esta rueda. Maestro, ¿usted cree que la cumbia se ha interpretado con gaita? Claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo no? O sea, que se interpreta también con gaita. Se interpreta con gaita porque los gaiteros de San Francisco, con todas las gaitas de Bolívar, son interpretadas con gaitas e interpretadas con los delitos también. No sé, no hay problema, si se interpreta con la gaita o se interpreta con los delitos. Anteriormente, ¿ustedes qué milleros conocieron así muy buenos? Yo conocí en mi región un señor que se llamaba Gregorio Polo. ¿Papá del señor Polo que vive en Montposto? Este es el papá de Montposto, exactamente. Él me dijo, yo estuve ahora en Montposto, ¿qué me dijo eso? Exactamente, entonces, ese fue uno de los mejores milleros que yo conocí. Fue de donde yo aprendí a interrumpar la voz en 2015, señora. Sino que yo me dediqué a aprender a tocar en Montposto y me dije, yo tengo que interpretar la vida de mí como el que presta este señor Citor Rodríguez. Porque él tocaba bonito, bonito, bonito. Y como fue que el estilo mío es el estilo del reúso de Gregorio Polo. ¿Qué opinan ustedes, señor Aurelio? No, pues nada, pues milleros. Todo está cabrón también, con asuntos, con tabucura. ¿Ustedes de donde creen que son los mejores millores? ¿De Mahate o de Patito? Ok, yo no sé, yo digo que de Patito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A eso!